En un vento o en un bora, dice que la guacha se enamora Me dice que en un vento o en un bora, toda la guacha se descontrola Me dice que en un vento o en un bora, toda la turrita se enamora Me cuenta que en un vento o en un bora, dale que las guachas suben solas Yo no tengo un vento, tampoco tengo un bora, pero tengo la nota que la guacha descontrola Dale hasta abajo, sacúdeme esa cola, mamita está re buena, casi con ese toga Vamos pa' la clan, de acá está todo pago, pedime lo que quiera, que lo que quiera te damos Trae a tus amigas y parrealo hasta abajo, los pibes estamos activos y estamos re volados En un vento o en un bora, dale que la guacha se enamora Me dice que en un vento o en un bora, todas las turritas suben solas Me cuenta que en un vento o en un bora, dale que la turra se enamora Me dice que en un vento o en un bora, todas las turritas entregan En un vento, cero chucu mami, cero cuento, vos sabés que en la quina pato no yo te encuentro Deja al otro gato que no te da lo que tengo en la cama y en la disco, mamita yo te enciendo En un vento o en un bora, dale que la guacha se enamora Más que la music, dice En un vento y en un bora, todas las turritas entregan solas Me cuenta que en un vento o en un bora, todas las turritas descontrolan Me dice que en un vento o en un bora, dale que la guacha entregan solas Me dicen que en un vento o en un bora, todas las turritas se enamora Me dice que en un vento o en un bora, todas las turritas se enamora